Valeria Macha es una de las supermodelos top de Argentina y de las más importantes, ya que recorrió las pasarelas de grandes marcas internacionales como Versace, Fendi, Valentino, Armani, Dolce Gabbana, Victoria's Secret, Christian Dior, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Vale recalcar que, Valeria fue una de las caras favoritas de Gianni Versace y Musa de diversos diseñadores. Además, compartió los desfiles con modelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford y Claudia Schiffer, con quien tuvo cierta rivalidad por tener un gran parecido. Es por ello que para recordar su época dorada como modelo en los 90s, a través de su cuenta de Instagram, Valeria compartió un vídeo de suma importancia para ella y que fue realizando por una página de fans de la modelo, con motivo de rememorar aquellos recuerdos, en donde la Argentina se catalogaba como la primera supermodelo nacida en Latinoamérica. Valeria Macha desfiló con Anabel Sánchez, hace un mes Anabel Sánchez, de 18 años y oriunda de San Francisco Solano fue tendencia, al viralizarse su vídeo en donde comparte su caminata en el patio de su casa, con el fin de quedar en el casting de modelos para una reconocida revista estadounidense. La joven modelo conmovió al ambiente del modelaje y artístico por su historia de vida. Valeria Macha fue una de las que le movilizó lo que vivió Anabel y la supermodelo le dio consejos para mejorar su caminata en la pasarela, para después desfilar juntas en un vídeo de Instagram, acá estamos con Anabel, una diosa. Vamos a caminar juntas, nos acabos de conocer y estamos felices de estar acá, expresó la top model junto a la joven. D.M. D.M. Gracias por ver el video.